Sí, como vos decías, es especial porque nos veníamos juntando cada primero de agosto, cada primero de mes, lamentablemente. Y ante las noticias de ayer, donde se confirma que Santiago Maldonado aparece en el río Chubut, una situación muy confusa, que se está analizando, río arriba, en un lugar que ya se había rastrillado, tres veces, y bueno, decidimos convocar y salir a la calle hoy, porque creemos que estas cosas no hay que naturalizarlas, como pueblo hay que movilizarse, discutirlas, que no queden impunes, pedir justicia, y bueno, así se armó esta acción espontánea, somos muchos, se ve, que venimos acá justamente con esto, preguntándonos qué se puede hacer, qué tenemos que hacer, sobre todo que creemos que es eso lo más importante, discutir, repudiar, repudiar el Estado responsable, lo que planteamos que el Estado, a cargo de Gendarmería, la Ministra de Seguridad, Burrich, todos son responsables, ninguno ha salido a declarar, ¿no? Entonces, bueno, no estamos esperando la justicia, sino exigiendo justicia allá, por Santiago y por la impunidad con la que se está moviendo desde el Gobierno y las fuerzas de seguridad. No queremos naturalizar hechos como este. La izquierda se ubicó frente al municipio necochense, ustedes aquí en el Paseo de la Memoría, frente al ex Colegio Nacional, van a confluir en una marcha. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros desde un primer momento habíamos convocado acá, porque bueno, sabemos que el paseo para nosotros es muy significativo, nosotros nos está integrado en la comisión por muchos familiares, y para los familiares también este lugar donde están los restos de chela, es muy importante y mucha gente que ya es como que es una fuente natural de reunión, el paseo de concentración. Santiago Maldonado no desapareció jugando un partido de fútbol o tomando un café con sus amigos, sino que fue parte de una lucha, de una lucha por la ley de tierras, que él se solidarizó con el pueblo mapuche, y eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Que alguien que lucha, que alguien que decide sumarse a una lucha colectiva, es silenciado, es acallado, y además de todas las mentiras que se dijeron, que ahora al aparecer el cuerpo, justamente caen por su propio peso. Gracias por ver el video.